Una, dos, cuatro, tres, aquí, ahí. Madre mía, veo la cara. Escúchame, pero si le viene una bola, ¿no? Nosotros no dé la diferencia, nosotros no envíos a la cabeza. No te cuento. No, no te cuento. ¡Joder! ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! No, no, no. ¡Ah! ¡Ay, de nuevo, de nuevo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!